Bueno, llegó el Ministro de Educación finalmente. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, corriendo, pido disculpas. Bien, ¿lo dejó venir el Ministro de Estado con el Primer Ministro de Canadá? Exacto, una cena formal y había que esperar que se levantara el Primer Ministro por la seguridad, ¿no? Bien, bueno, teníamos hoy dos temas, voy a hacer uno, ¿no? Uno más extenso que tenemos que ver con la educación, sí que nos interesa mucho con los índices. Eso nos lleva minutos que no tenemos. El Clínicas, hoy tuvimos mucha polémica con esto. ¿Va a haber efectivamente un nuevo hospital de clínicas? Va a haber un nuevo hospital de clínicas. Hemos puesto el objetivo de construirlo antes del final de 2019 e inaugurarlo. Mientras tanto, obviamente, va a funcionar el actual. Los opositores dicen, ¿por qué no arreglan el que hay en vez de hacer el que viene? Lo estamos haciendo. Mire, varias cosas. Hemos arreglado la guardia, hemos arreglado toda la zona de neonatología, hay inversiones para seguir. Hemos arreglado los ascensores, que son un viejo tema, pero además hemos equipado el actual hospital con un tomógrafo que ya se está por instalar. Estamos lanzando toda la compra de un equipo de imágenes de resonancia magnética. Exactamente, perdón, disculpe. Y la verdad es que estamos avanzando en el mantenimiento de los servicios, mejorando la calidad. La verdad que esto lo ha reconocido hasta el propio director del hospital. Ayer estuvimos con los decanos. Pero eso no... ¿Cuánto cuesta poner al Clínicas? Obviamente, doy fe lo que usted dice, conozco perfectamente la situación. ¿Cuánto cuesta poner al Clínicas en un nivel óptimo de funcionamiento hoy día? Mire, todo el Clínicas, arreglarlo como deberíamos arreglarlo, costaría más que uno nuevo. Y estaban lanzadas las licitaciones, 2.100 millones de pesos, costaba arreglar todo el Clínicas, todos los caños. Y hemos hecho algunos de los arreglos, pero la verdad que hemos tomado la decisión de hacer el arreglo para mantener el servicio, pero construir un nuevo. Porque la verdad es que, realmente, el trabajo que hacen todos los médicos, las enfermeros, las enfermeras, todos los que están trabajando en el hospital, los pacientes no merecen ese edificio. Que además es un edificio que no es funcional para un hospital, ya no lo es. Fue construido para otra medicina, para otro equipamiento. Para los que dicen, eso le va a quitar capacidad operativa. Estoy poniendo alguna de las oficinas que he escuchado al hospital y no va a permitir que tenga la, digamos, la vastedad que hoy tiene en cuanto a capacidad operativa de atención. Cantidad de camas, tiene 300 camas. Hoy no están funcionando 300 camas, pero hoy tienen capacidad de 300 camas va a tener. La verdad es que hablan de los metros cuadrados, doctor, y dos cosas. Hoy, en el viejo Clínicas, los metros cuadrados que se están usando no son todos. Y, obviamente, el equipamiento más moderno, al reducirse el tamaño del equipamiento, no necesita tantos metros. Con lo cual, no solamente vamos a mantener los servicios, sino que vamos a agregar servicios y vamos a mejorar la calidad de los servicios. Bien, para los que dicen, este es un negocio inmobiliario. ¿Cuál es el negocio? Si lo estamos construyendo en un nuevo hospital. Y lo que vamos a hacer con el actual edificio, una vez, y esto quiero aclararlo, porque había algunos que decían que lo íbamos a cerrar, no. Una vez que se termine el nuevo hospital, el viejo hospital se va a convertir en un edificio que va a ofrecer vivienda universitaria. Es decir, que va a generar, en la zona de mayor concentración de estudiantes de la Argentina, espacios para que los estudiantes también puedan vivir. Estudiantes o médicos residentes que estén en el hospital. ¿En qué tiempo se va a construir? Esperamos terminarlo, ese es el objetivo que nos hemos puesto, y el presidente es muy estricto en eso y quiere que cumplamos las fechas, antes del final del 2019. ¿Quién va a financiar eso? Bueno, el financiamiento surge justamente de cómo se trabaja con el viejo edificio, digamos, el actual edificio, que al convertirse en un edificio de vivienda, va a financiar el nuevo hospital. ¿Eso es lo que van a hacer? ¿Se va a vender ese edificio? El edificio anterior, al convertirse en viviendas, va a financiar el nuevo hospital. Ah, ¿y con eso alcanza? Sí, sí, porque la verdad es que es un edificio, como digo, que tiene muchos metros, pero muy inutilizado para hospital, pero puede ser muy utilizado para viviendas estudiantiles, que son viviendas pequeñas, viviendas de monoambiente, digamos, para usar las jergas mobiliarias, que van a permitir este trabajo. Perfecto, ministro, se nos acabó el tiempo, lo esperamos para hablar de educación. Y espero que podamos seguir hablando de todo lo que ya hemos hecho este año, el operativo Aprender, que no tuvimos la oportunidad, lo hicimos por radio, pero no por aquí en el programa. No, ¿sabe qué? Nos interesa el desafío, un millón, ¿no? Esto no es nuevo, pero la OCDE lo acaba de dar. Un millón de chicos que ni estudian ni trabajan, digamos, comprometen no ya el presente del país, nos dejan sin futuro. ¿Antes del fin de año? ¿Vamos a tener una propuesta? No, para atender el problema de un millón de ninis, como le dicen en la jerga. No, sino para atender el millón de problemas que es cada uno de esos jóvenes, que vamos a atender personalizadamente. Estamos trabajando, venimos trabajando ya con intendentes, con gobernadores, para hacer un programa que atienda personalmente a cada uno de esos. Por supuesto. Me comprometo ante el fin de año a presentarles. ¿Sabe qué? Además, con un desafío, ministro, un país que paga a los docentes lo que paga la Argentina, aspirar a, digamos, educación de mayor nivel, en principio es contradictorio. Me va a gustar mucho saber cómo lo van a planear eso, porque también forma parte de lo esencial. Absolutamente sí. Ministro, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Hasta acá llegamos. Gracias.